Buenos días, mis hermanos y hermanas. Sean todos bendecidos en esta mañana en la que hemos sido convocados para alabar, adorar, glorificar el santo nombre de Dios con la oración de las laudes. En este jueves de la segunda semana del Salterio y la sexta de Pascua, jueves de adoración y de visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, pidamos al Espíritu Santo que nos bautice con su gracia, que nos llene de su amor y de su paz. Ven Espíritu Santo y toca nuestras vidas, toca nuestra debilidad, llénanos de tu fortaleza. Ven Espíritu Santo a nuestras almas, ven Espíritu Santo a nuestras almas. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de siglos. Amén. Amén. Aleluya. Hemos conocido el amor, hemos puesto en él nuestro ideal, y sabemos que al unirnos en el nombre del Señor, dando fuerza nuestra vida, Dios está Cristo nos convoca para ser con él Signo de esperanza, signo de unidad Para ser presente el amanecer De una nueva vida que comienza ya Hemos conocido el amor Hemos puesto en él nuestra idea Y sabemos que al unirnos En el nombre del Señor Dando fuerza a nuestra vida Dios está Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, aleluya El Salmo 79 Pastor de Israel Ven Señor a visitar tu viña Pastor de Israel, escucha Tú que guías a José como a un rebaño Tú que te sientas sobre querubines resplandece Ante Efraín, Benjamín y Manasés Despierta tu poder y ven a salvarnos Oh Dios, restáuranos Que brille tu rostro y nos salve Señor Dios de los ejércitos ¿Hasta cuándo estarás airado? ¿Hasta cuándo estarás airado? Mientras tu pueblo te suplica Les diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos Nuestros enemigos se burlan de nosotros Dios de los ejércitos, restáuranos Que brille tu rostro y nos salve Sacaste una vid de Egipto Expulsaste a los gentiles y la trasplantaste Le preparaste el terreno y echó raíces Hasta llenar el país Su sombra cubría las montañas Y sus pámpanos los cedros altísimos Extendió sus armientos hasta el mar Y sus brotes hasta el gran río ¿Por qué has derribado su cerca? Para que la saquen los viandantes La pisoteen los jabalíes Y se la coman las alimañas Señor Dios de los ejércitos, vuélvete Mira desde el cielo, fíjate Ven a visitar tu viña La cepa que tu diestra plantó Y que tú hiciste vigorosa La han talado y le han prendido fuego Con un bramido hazlos perecer Que tu mano proteja a tu escogido Al hombre que tú fortaleciste No nos alejaremos de ti Danos vida para que invoquemos tu nombre Señor Dios de los ejércitos Dios restáuranos Que brille tu rostro Y nos salve Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo soy la vid Ustedes los salmientos Aleluya Sacarán aguas con gozos De las fuentes del Salvador Aleluya El cántico de Isaías 12 Es una acción de gracias del pueblo salvado Te doy gracias Señor Porque estabas airado contra mí Pero has cesado tu ira Y me has consolado Él es mi Dios y Salvador Confiaré y no temeré Porque mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Y sacaréis aguas con gozo De las fuentes de la salvación Aquel día diréis Dad gracias al Señor Invocad su nombre Contad a los pueblos sus hazañas Proclamad que su nombre es excelso Tañed para el Señor que hizo proezas Anunciadlas a toda la tierra Gritad jubilosos habitantes de Sion Qué grande es en medio de ti El Santo de Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sacarán aguas con gozo De las fuentes del Salvador Aleluya El Señor nos alimentó con flor de harina Aleluya El Salmo 80 es una solemne renovación de la alianza Aclamad a Dios nuestra fuerza Oigo un lenguaje desconocido Oigo un lenguaje desconocido Retiré sus hombros de la carga Y sus manos dejaron la escuelta Clamaste en la aflicción y te libré Te respondí oculto entre los truenos Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah Escucha pueblo mío Doy testimonio contra ti Ojalá me escuchases Israel No tendrás un Dios extraño No adorarás un Dios extranjero Yo soy el Señor Dios tuyo Que te saqué del país de Egipto Abre la boca que te la llene Pero mi pueblo no escuchó mi voz Israel no quiso obedecer Los entregué a su corazón ostinado Para que anduviesen según sus antojos Ojalá me escuchasen mi pueblo Y caminase Israel por mi camino En un momento humillaría a sus enemigos Y volvería mi mano contra sus adversarios Los que aborrecen al Señor te agularían Y su suerte quedaría fijada Te alimentaría con flor de harina Te saciaría con miel silvestre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos alimentó con flor de harina Aleluya La lectura de este jueves De la segunda semana Está tomada de Romanos 8 Versos del 10 al 11 Si Cristo está en ustedes El cuerpo está muerto por el pecado Pero el Espíritu vive por la justificación obtenida Si el Espíritu del que resucitó a Jesús De entre los muertos Habita en ustedes El que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús Vivificará también sus cuerpos mortales Por el mismo Espíritu que habita en ustedes Es el Espíritu quien te vivifica y te da vida Te anima a seguir adelante El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya El que por nosotros colgó del madero Aleluya, aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya Dentro de poco ya no me verán Dice el Señor Pero poco más tarde me volverán a ver Porque me voy al Padre Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró A nuestro Padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Le sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Por los siglos de los siglos Amén Oremos confiados a Dios Padre Que quiso que Cristo Fuera la primicia de la resurrección de los hombres Y aclamémosle diciendo Que el Señor Jesús sea nuestra vida Tú que con la columna de fuego Iluminaste a tu pueblo en el desierto Ilumina hoy con la resurrección de Cristo El día que empezamos Que el Señor Jesús sea nuestra vida Tú que por la voz de Moisés Adoctrinaste a tu pueblo en el Sinaí Por la resurrección de Cristo Sé hoy palabra de vida para nosotros Que el Señor Jesús sea nuestra vida Tú que con el maná Alimentaste a tu pueblo peregrino en el desierto Por la resurrección de Cristo Danos hoy el pan de vida Que el Señor Jesús sea nuestra vida Tú que por el agua que emanó de la roca Diste de beber a tu pueblo en el desierto Por la resurrección de tu Hijo Danos hoy parte en tu espíritu de vida Que el Señor Jesús sea nuestra vida Presentamos a la Iglesia Católica Presentamos al Papa Francisco Que el Señor Jesús sea nuestra vida Por todos los obiscos Por todos los sacerdotes Por todos los diáconos Los presidentes de asamblea Y todo el pueblo de Dios Para que sean iluminados con la resurrección de Cristo En este y todos los días de nuestra vida Que el Señor Jesús sea nuestra vida Ponemos al Padre Elvin de los Santos en tus manos Señor Bendice su quehacer pastoral Bendice también a sus compañeros sacerdotes Al Padre Víctor también Y al Padre José Altagracia Que el Señor Jesús sea nuestra vida Ponemos en tus manos a la comunidad Bajo el mando de María Santísima Y a la Fundación Fudecami Mira a cada uno de los miembros Señor Y mira todo lo que estamos tratando de emprender Para evangelizar Para llevar tu palabra A todas las personas Que quieran escuchar este mensaje de salvación Que el Señor Jesús sea nuestra vida Ponemos en tus manos Señor El retiro que tendremos en septiembre Para que la lluvia del Espíritu Santo Caiga sobre nosotros Y que podamos ser tocados Ser empapados de esa gracia De ese fuego abrazador del Espíritu De esa fortaleza y de esa paz Que el Señor Jesús sea nuestra vida Por todas las familias del mundo entero De manera especial Aquellas que están padeciendo Situaciones difíciles en estos momentos Y de manera especial Pedimos por todas las familias De nuestros amigos y suscriptores Que el Señor Jesús sea nuestra vida Presentamos a todas las parejas Que están clamando por ser padres Para que sean escuchados en sus necesidades Que el Señor Jesús sea nuestra vida Presentamos a todas A los matrimonios que en estos momentos Están necesitados de oración Que están viviendo procesos difíciles De discernimiento Señor Renueva en ellos el amor primero Y que esa alianza que tú has sellado No sea destruida Por situaciones y confusiones En esta nuestra sociedad de hoy Que el Señor Jesús sea nuestra vida Ponemos en tus manos Todas las intenciones de nuestros amigos y suscriptores Señor Tú sí que las conoces Tú sí que sabes de ellas Bendícelos de manera especial A cada uno Que el Señor Jesús sea nuestra vida Y ahora Señor Clamamos a ti Pedimos la fuerza y la gracia De tu Espíritu Santo Que venga a pasearse Que venga a tocar la vida La salud De nuestros hermanos que están postrados Pidiendo ser sanados Pidiendo ser liberados Ven Señor Paseate por los hospitales Por las casas Toca y sana Señor Porque tú sí que conoces Nuestras dolencias y carencias Señor Toca y sana Restáuranos Señor Necesitamos de ti Mira con bondad al Padre Elvin de los Santos Señor Mira a Wilson Wilson Argenis Que tuvo una situación de depresión Y está debatiéndose entre la vida y la muerte Señor Toca y sana Mira Señor A Luisa Céspedes A Elizabeth Batista A Elba Guillén A Leopoldo Emanuel A Anacleto Sánchez A Elisa Machaca A Alfredo Acosta Toca y sana Señor Toca y sana Señor Tú sí que conoces Sus dolencias Señor Mira todas las intenciones de nuestros hermanos Que están colocando ahí en el chat Toca y sana Señor Bendito tu nombre por siempre Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oh Dios que nos haces partícipes de la redención Concébenos vivir siempre la alegría de la resurrección de tu Hijo Que vive y reina contigo Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Seas amada Seas alabada Seas invocada Seas eternamente bendita Oh Virgen del perpetuo socorro Mi esperanza Mi amor Mi madre Y mi vida Amén Que tengamos un santo día en la presencia del Señor Y recuerden que en este tiempo vamos a tener un retiro Titulado 33 días de alianza con la Virgen Santísima Aquellos que deseen participar pueden hacerlo Tenemos el cupo limitado Pueden llamar al WhatsApp Escribir al WhatsApp 849-875-4444 Es un número de WhatsApp El costo 4 mil pesos o 75 dólares Vengan que María la Madre quiere hacer alianza contigo Y recuerda que bajo el manto de María Santísima cabemos todos Hasta mañana y grandes bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!